Hola, en este tutorial te mostraré cómo hacer estas pulseras de cadena con ligas o gomitas y sin telar. Los materiales que necesitarás son un ganchillo, ligas o gomitas de colores y broches. Yo utilizaré estos que vienen en la bolsa de liguitas. Para esta pulsera necesitarás 20 ligas o gomitas de los colores que tú quieras. Yo utilizaré 10 moradas y 10 verdes. Ensarta un extremo de la liga en el ganchillo, tuérzala un poco y coloca la otra parte en el ganchillo, así. Toma otra liga y colócatela en el dedo, ya que así te será más fácil. Agarra la liga de tu dedo con el ganchito y pásala a través de la otra liga, de esta forma. Ahora, toma la parte de la liga que se quedó en tu dedo con el ganchito. Cuando pases el ganchillo a través de este pedazo de liga, hazlo por atrás y no por adelante de la liga, ya que si lo haces así, las cadenas quedarán torcidas. Continúa tejiendo así hasta que termines tu pulsera. Al final utiliza el brochecito para unir ambas puntas de tu pulsera. Y listo, así quedará. Para esta pulsera necesitarás 36 ligas o gomitas. Yo elegí 4 transparentes para las uniones, 16 blancas y 16 negras. Pero tú puedes hacer las combinaciones de colores que más te gusten. Coloca una liga torcida en el ganchillo, así. Y pasa otra liga del mismo color a través de la primera. Ahora comienza a tejer con 16 ligas de otro color. Yo utilizaré las negras. Estamos tejiendo igual que en la pulsera anterior. Sujeta esta última liga que colocamos en el ganchillo y vuelve a pasar el ganchito a través de la segunda liga tejida, la que es de diferente color. En mi caso es la segunda transparente. A través de esta, pasa otra liga de color diferente y continúa tejiendo normal. Solo vamos a tejer sobre la liga, que en mi caso son blancas. Ignoraremos un poco a la cadenita negra. Cuando tengas tus 16 ligas de cada color tejidas, te va a quedar así. Ahora, pasa una liga a través de estas dos cadenas. La liga debe ser del mismo color que cuando comenzaste a tejer la pulsera. Después, teje con otra liga del mismo color. Por último, coloca un broche para cerrar la pulsera. Yo te recomiendo que estires un poco las gomitas para que te sea más fácil introducir el broche. Así se verá tu linda pulsera. De esta forma te quedarán tus pulseras. Hice otra de cadena, pero con ligas un poco diferentes y me encantó cómo quedó. La pulsera de cadena doble también me gustó mucho porque puedes combinar todos los colores que quieras y si tienes más ligas, puedes hacer una triple o cuádruple. Así como esta que hice de colores llamativos. El procedimiento es el mismo, solo que en lugar de tejer dos cadenas, tejí cuatro. Estas pulseras son las más fáciles de hacer y posiblemente ya te sepas hacerlas. Pero yo quería asegurarme que dominaras muy bien esta técnica porque haré más adelante pulseras con diseños un poco más elaborados. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que te haya gustado el video. Si fue así, te agradecería mucho que te suscribieras al canal y le dieras like al video. ¡Gracias! ¡Gracias!